Uno de los despachadores del terminal de Valencia, Herkis Álvarez, ya que estamos haciendo un llamado a los pasajeros, ya que cada vez que vayan a viajarse a la zona porteña, turistas, como le dicen, por favor trae identificación, tanto el menor y según la vigente, ya que se están presentando varios problemas. Están saliendo los carros piratas de afuera, cobrando extra precios, cobrando elevado al precio. Aquí se cobra normal dos dólares por pasaje, de la cual sale registrado con su listín, profesión al menor, chequea, observa, se graban los videos. Eso claro que están saliendo de piratas. Nos crean conflictos y problemas, ya que no está asegurado el que está viajando. Así que por favor, se le agradece. Antemano, el costo del pasaje para Puerto Cabello es de dos dólares. Dos dólares. O si no, nos basamos al SB Baco Central de Venezuela. Al campo, muchas gracias. Al campo, muchas gracias.